A punto de llegar a las 3 y media comenzamos la información deportiva que sigue presidida por la Eurocopa. Para España se acabó la competición, pero el campeonato sigue. España fue eliminada ayer por Francia. Nos vamos a Amsterdam. Jesús Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha marchado España, pero aquí seguimos nosotros para darles cuenta de una Eurocopa que ya no tiene sabor español. Se acabó el sueño español en la Eurocopa. La selección cayó ante Francia en cuartos de final y la mayoría de los jugadores decidieron regresar anoche mismo a Madrid para comenzar sus vacaciones. Llegaron de madrugada con la tristeza reflejada en el rostro y con la imagen del penalti fallado por Raúl, todavía rondando por sus cabezas. Ambiente gélido esta madrugada del lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas para recibir a la selección española. El conjunto de Camacho ha llegado cansado y con caras largas tras la derrota entre los actuales campeones del mundo. El seleccionador nacional fue el primero en atravesar el tortuoso camino que une la terminal del aeropuerto con la calle. Descontrola la llegada. Varios autobuses según destinos. Taxis y coches particulares fueron los medios de transporte que utilizaron los internacionales para dirigirse a sus respectivos domicilios. No llegaron todos los componentes de la selección. Algunos decidieron comenzar sus vacaciones aprovechando la estancia en los Países Bajos. A pesar del desolador ambiente, Michel Salgado defendió a Raúl y dejó abierta una puerta a la esperanza. Él ha cogido el balón y es el que ha tenido, digamos, huevos para tirarlo, ¿no? O sea que, nada, que hemos perdido todos y que volveremos, espero que volvamos al Mundial y otra vez a ver si seguimos peleando para romper este maleficio. La de ayer no habrá sido seguramente una noche fácil para Raúl. El delantero madridista asumió la responsabilidad de lanzar el penalti cometido sobre Abelardo a falta de un minuto escaso para el final del partido y lo falló. De lo que podía haber sido una nueva noche de gloria para el fútbol español, se pasó a un estado general de tristeza por la magnífica ocasión perdida para al menos haber prolongado el partido. Fue en la misma portería donde el miércoles a España sí le acompañó la suerte y se clasificó para cuarto de final. Quizás, ante los yugoslavos, se agotó el cupo de fortuna. Pues nada, lo que vas a pensar, pues igual que pensáis que vosotros, me imagino. Pues que se iba al partido y que íbamos a tener pocas opciones porque había poco tiempo para reaccionar, ¿no? Y ha habido sensaciones en el partido de que creíamos que lo íbamos a pasar, ¿no? Y, bueno, se han venido al traste y hay que levantarse, ¿no? A España le tocó eliminarse en cuarto de final ante los mejores del mundo y para José Antonio Camacho a la selección le faltó esa suerte que suele acompañar siempre a los campeones. El conjunto galo jugó un gran partido y Zidane fue el mejor hombre sobre el césped. España vuelve a casa sin aprobar su eterna asignatura pendiente en un gran torneo. Fue toda una premonición. Blanc, como siempre antes de comenzar, besó la calva de Barretet, le da suerte a Francia y sucedió una vez más. El estadio de Brujas, que el pasado miércoles fue escenario de uno de los partidos más épicos del equipo español, no fue tal imán, sobre todo en el fatídico minuto 90, cuando Raúl vivió el lado amargo del fútbol al fallar el penáltico que hubiera llevado a la esperanzadora prórroga. En ese instante, que va de la gloria al fracaso, a Raúl se le vino el mundo encima. Nada le consolaba, ni sus compañeros ni los rivales. Quería desaparecer, estar solo. Aceptó la responsabilidad y falló. El partido había comenzado temeroso por el gran respeto que se profesan ambas selecciones. Pero pronto se olvidaron los temores y los dos conjuntos pusieron cerco a las áreas rivales. El equilibrio del partido solo podía deshacerse mediante una jugada individual y esta la protagonizó el jugador de más clase del fútbol europeo, Zidane, al transformar magistralmente una falta a balón parado. Mientras que en la selección francesa el peligro era Zidane, en España el pequeño Munitis se echó el equipo a las espaldas y tras una internada por su banda, provocó un penalti que Mendieta transformó en el empate. El encuentro siguió muy equilibrado, pero tal vez había más recursos en Francia. Fruto de esa imaginación francesa fue el segundo gol, obra de otro jugador de gran capacidad técnica, Yorkaer, que lanzó un fuerte disparo que Cañizares fue incapaz de detener. En la segunda parte, Francia esperaba agazapada ante los ataques desesperados de nuestra selección. En el ambiente rondaba el milagro que se produjo contra Jugoslavia, pero no era la noche de España ni de Raúl. El equipo español volvió a quedarse a las puertas de unas semifinales, aunque como siempre cayó con honor, en esta ocasión, ante el mejor equipo del mundo, Francia. En Brujas, donde España jugó ayer su último partido de la Eurocopa, ya no queda nadie. Algunos jugadores no viajaron directamente, como ya hemos escuchado, a España, pero todos, sin excepción, han comenzado hoy sus vacaciones. En el ambiente ya solo queda el recuerdo de lo que pudo ser y no fue, pero en Brujas está todavía nuestra compañera Rosana Romero. Buenas tardes, Rosana. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Desde Brujas, efectivamente, nos volvimos a quedar todos con la miel en los labios. Era muy complicado que volviera a ocurrir algo similar a lo que vivimos ante Jugoslavia. Sin embargo, José Antonio Camacho, a su marcha de esta Eurocopa, aseguraba sentirse satisfecho por el juego exhibido por sus jugadores. De poco o de nada sirve ya pensar en qué podría haber pasado si Raúl marca ese fatídico penalti. Esa ilusión de coger el balón y de conseguir el empate a dos, que abrís otra vez un poco el partido. Y esa ilusión ha vuelto en dos segundos en desilusión. Me quedan mucho fútbol todavía en mis botas, muchos penaltis que tirar, unos que meter y otros que fallar. Y, bueno, creemos que sea más que los meta y más golen. Si volviera a ocurrir, lo volvería a hacer. Mañana cumplirá 23 años. Joven y cargado de experiencia en sus botas, estuvo el gol del empate, que nos hubiese hecho pensar en semifinales. Pero Brujas no fue esta vez la ciudad para España, sino para la campeona del mundo. Zidane hizo cambiar el signo de la balanza, pero no dejó de reconocer la valía de Raúl. Lo siento por él. Sigue siendo un gran jugador, aunque haya fallado el gol. Eso nos ha venido bien, pero él es y será un gran jugador. Se repite la misma historia desde 1984, cuando perdimos con Francia en la final de la Eurocopa. No pasamos de cuartos. No sé por qué tiene que ser la palabra esa de fracaso, de catombe y cosas de estas. O sea, los jugadores se han entregado. Hay otro equipo que es mejor que nosotros y punto. Se fueron todos. La huelga de controladores aéreos hizo que los jugadores prefirieran marcharse a España de madrugada, pero como no podía ser de otra forma, desolación y tristeza en todas las caras de la expedición española. Bueno, es triste. La verdad es que he visto por televisión anteriormente todas las Eurocopas, otros mundiales. Nunca te imaginas la cara de pena que se te queda. Y bueno, más en el último minuto, que en este caso, pues, se nos ha puesto en contra, lo te voy a poner a favor. Unos se quedan haciendo prácticamente lo mismo y otros se van. Pero bueno, pues ya está. No hay que lamentarse más, sino que seguir luchando y seguir buscando la suerte. Creo que nos podemos ir todos con la cabeza muy alta. Lo hemos intentado hasta el final. Hemos tenido nuestras opciones y creo que la mala fortuna de nuevo nos manda para España. Pasar de los cuartos de final. Era la asignatura pendiente de la selección española y por el momento lo seguirá siendo. Ayer se rompió el embrujo de Jan Braydel. Sin excusas, España no pudo con la selección francesa. Hoy de nada sirve pensar en lo que se pudo hacer y no se hizo. Borró ni cuenta nueva. La mayoría de los jugadores no quiso pasar más que el tiempo justo y necesario en Brujas. Nada más acabar el partido, hacer las maletas y a España. Ahora, vacaciones, relax y a coger fuerzas. ¿Quién sabe? La derrota de España y la forma de salir de la Eurocopa no ha dejado impasible a nadie. El mundo del fútbol es, en líneas generales, el que más comprende y justifica el fallo de Raúl. Pero hasta el propio presidente del gobierno, José María Aznar, le ha querido quitar hierro al asunto durante su visita oficial a China. Pero por el esfuerzo que han realizado, felicidades a los jugadores y felicidades al seleccionador y mucho a él. Y aunque a todos nos hubiese gustado salir adelante, han luchado bien, han luchado bien. Que sigan adelante y que procuremos meter los penaltis ahora en adelante. Otras opiniones también fueron críticas con el juego de la selección española. La derrota, en este caso, no fue muy justificable. Francia sin hacer muchísimas cosas, sin hacer muchas cosas, porque creo que Añizares no hizo muchísimas paradas, no tuvo muchísimo trabajo. Sin embargo, dio la sensación de que no ganó fácil. Eso es un poco lo triste, lo decepcionante. Y al final, hay que reconocer que pudimos empatar el partido. Pienso que el partido está igualado. Quizá un poco más peligro por parte de Francia, porque los hombres de atrás tenían un poquito más de llegada. Algunas autoridades presentes en el Jean Breidel de Brujas mostraban su lado más comprensivo. Aunque lamentaban el hierro de Raúl, agradecían al jugador del Real Madrid que hubiera asumido la responsabilidad de lanzar el penalti en el último minuto del partido. Animarle mucho, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Raúl es jovencísimo, la vida continúa y seguro que va a deparar tardes y noches gloriosísimas para el fútbol español, ¿no? Lo que ocurre es que el que lo tenía que tirar, que a Raúl le tengo que felicitar, por la valentía que ha tenido en tirar el penalti, que muchas veces los jugadores no lo queremos tirar. Los franceses, por su parte, reconocen que el partido ante España fue bastante complicado y que si Raúl hubiese marcado el empate, las cosas podían haber cambiado. De todas formas, los campeones del mundo demostraron que forman un gran bloque y que Sinedine Zidane sabe tirar del equipo y desequilibrar al contrario cuando más lo necesitan los suyos. Francia pasó miedo, se vio sorprendida por el ritmo y la entrega de España. Turán, un magnífico lateral, no pudo parar a Munitis. Blanc y Decelli se tuvieron que emplear a fondo ante los movimientos de Mendieta y Raúl. Pero Francia contó con el factor desequilibrante. Sinedine Zidane, el mejor centrocampista del mundo, que tocó, ordenó, creó y hasta metió un gran gol, el primero que consigue de falta con la selección gala. Zidane es único y además está en plena madurez. Tengo 28 años, he llegado a la madurez y estoy en la cumbre de mi arte. Intento hacer siempre lo mejor sobre el terreno de juego. Me he sentido muy bien y espero que esto continúe hasta el final de la competición. El público francés se rendió a sus pies, coreó incesantemente su apodo, Sissou. Se fue constantemente, recorrió a placer el centro del campo, dispuso de metros y sacó pases medidos. Todo fácil, todo perfecto para el hombre del partido, que al final recibió el trofeo al mejor jugador. Francia reina gracias a su príncipe, Sinedine Zidane. La prensa nacional e internacional también dedica gran parte de sus comentarios sobre la Eurocopa al valorar el España-Francia de Brujas y en especial el penalti fallado por Raúl. El delantero madridista no sale bien parado de las críticas y en general se dice que el fútbol de la selección española no ha dejado una buena impresión en esta Eurocopa. Raúl y su desesperación, España eliminada, la decepción. Todas las portadas de la prensa española recurren sin excepción a este argumento. Raúl mandó a las nubes el sueño de España, es el titular de marca. El diario AAS hace hincapié en que Francia aventajó a España en músculo y fuerza. No era eso lo que esperábamos de Raúl, coinciden todos los periódicos y también los aficionados. El mejor jugador del mundo nos falla un penalti que era justamente lo que nos hacía falta por lo menos para jugar la prórroga. El tiro del penalti fallan los que lo tiran, lo puede fallar cualquier otro jugador, si lo hubiese tirado. Los periódicos deportivos catalanes calcan el diseño y el contenido de la portada que reparten entre una estrella que fracasó, Raúl, y otro que triunfó, Kluivert. La prensa de información general también lleva la eliminación de España a sus portadas y se muestra bastante más crítica que la deportiva. No solo con Raúl, sino con el juego de nuestra selección en la Eurocopa. En la prensa extranjera desaparecen los piropos y todos hacen hincapié en el error del que llegaba como estrella a la Eurocopa, Raúl. Significativo el titular de la gacheta de los por. Raúl traiciona, Zidane no.